Como padres primerizos tenés un montón de dudas, la gente te dice muchas cosas. Con la app de Sumum nos facilita y nos da la tranquilidad de tener todo ahí. Los médicos que están disponibles, tu historia clínica, tener a mano qué cosas son las que tengo que hacer y qué cosas son las que ya hice, te saca de muchos miedos. Tranquilidad es poder disfrutar del embarazo sin preocupaciones. Con Sumum App accedes a tu historia clínica desde tu celular y cuando quieras, de una forma fácil y cómoda. Si todavía no la tenés, descargala en el App Store o Google Play. Sumum, excelencia para tu vida.